Dímelo, dímelo gente Hace tiempo no hago uno en español Hace como 10 vlogs Voy a hacer de hoy en español Lo que hay Hace uno en inglés Para los no hablan español No he hecho uno en español en un tiempo Y es algo que dije que iba a hacer Así que, sí Aquí les voy a enseñar un beat que estoy haciendo He ido haciendo desde ahorita en verdad Este... I was going to write, tenía ganas de escribir Pero terminé haciendo el beat Este... Estuve peleando con el internet dos horas Por esta mierda que... En verdad no sé qué le pasa No sé, randomly A cada rato se me va Yo no sé por qué O últimamente por lo menos Últimamente se me está yendo Y no tengo ni idea ¿Por qué? Porque funciona en mi teléfono Pero no funciona en mi computadora Y después sale funcionando a la media hora De yo estar peleando A los cuarenta y pico minutos de yo estar peleando Pero anyway, chequead el beat En verdad tengo lo básico ya... Tengo la melodía ya en verdad Lo que tengo es que alargarla y ponerle una estructura Y mixearla y masterla Master it Este pero escucha Música Y Derecho eso es lo que tengo por ahora estoy metiéndolo en verdad poco a poco solté la canción los otros días en verdad he recibido buen feedback por lo menos tengo como 30 minutos 30 y pico de gente la he escuchado y casi 10 personas o 9 personas la han dado un like un buen porcentaje por lo menos pero si me han dicho que le han gustado pero anyway de eso no se trata yo voy a hacer música que la música que a mi me gusta la música que me salga el corazón a mi y si en verdad voy a hacer música en español solo música en el inglés solo y también voy a hacer bilingües y con eso en verdad haciendo eso voy a ser mucho más versátil en la industria y en poder trabajar con diferentes artistas obviamente por ahora eso va a ser super underground con artistas underground pero en el futuro cuando lleguen grandes voy a tener tantas oportunidades al yo tener esta flexibilidad flexibilidad este y pues si para eso vamos esa es la razón esa es la razón por la que lo hago además de que me entiendo que soy bilingüe y me gusta expresarme en ambos lenguajes y llevarle un mensaje a una audiencia más grande de esa manera este pero si ahora mismo me están esperando en casa mi tía que está la familia allí este voy para allá voy para allá ahora y en verdad ya son que son las 8 yo llevo ahí casi todo el día pero estuve leyendo medité un poco hice yoga un poco yoga también este leí leí al duro el hombre aquí sacuro ya tú sabes este y me puse a hacer esto y además de estar peleando con el cabrón internet mano que me tenía ahí en por el techo este que más hice hoy ah editar video editar par de videos para youtube obligado y hoy voy a cuando vine de que se me tía voy a editar este este yo lo que hago con los videos es yo empecé cuando empecé cuando empecé a grabar el video yo empecé 6 6 días antes de yo tirar el blog so cuando empecé ya tenía 6 blogs ya preparado para que me diera tú me entiendes flexibilidad flexibilidad otra vez que gane este y y y por si acaso tú me entiendes pasa algo pues todavía tengo tengo par de vlogs si pasa algo que no pueda grabar que lo dudo en verdad porque esto después que yo pueda hacer un video de 10 minutos ya este lleva 5 minutos este yo subo unos diarios y eso es fácil en verdad esto yo yo lo uso para expresarme lo uso como mi journal básicamente y y pues si como he dicho antes lo hago no solo para para ayudarle a ustedes pero también es una forma de ayudarme a mi mismo en expresarme en expresarme aquí este so si ese yo metiendo mano sigo vegetariano no he fumado no le he dado a la verde este este donde la verde que le da la lechuga la espinaca ya tú sabes todo eso y y sigo fiel a la meditación sigo fiel a la meditación no tanto como quisiera porque quiero quiero llevar al punto de de poder meditar 4 horas al día este pero pero para eso vamos para eso vamos lo importante es crear conciencia momento a momento eso es algo que me eso es algo que estoy aplicando más y más el estar consciente momento a momento literalmente hay tantas cosas que afectan nuestra energía y uno empezando por como nos sentamos si uno si uno se sienta con la espina derecha espina derecha espina derecha espina derecha este literalmente cambian cambian las energías de uno cuando uno está así sentado todo o sea estés consciente de eso o no tus energías están cambiando y eso afecta tu energías este so estando estar consciente de como estoy sentado estar consciente de 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 mi sistema respiratorio estar consciente de 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 todo en verdad uno puede hacer todo lo que uno hace lo puede hacer con conciencia lo puede hacer con más atención y y y al hacer eso poco a poco uno va elevando la conciencia de uno uno va cogiendo más concentración y la la conciencia de uno va cogiendo más cogiendo más como más poder o más o más este es más intensa no sé si bueno si nunca has meditado si nunca has hecho nada ningún tipo de de nunca has hecho una búsqueda espiritual nunca has aprendido lo que es elevar tu conciencia pues no no vas a entender exactamente lo que digo pero este como lo explico en verdad ya lo he explicado mil veces aquí este pero cuando tú elevas tu conciencia simplemente estás más estás más consciente más consciente de lo que está pasando notas más detalles de tus energías de tus emociones tienen más control de tus pensamientos y de tus emociones y de tu energía y y eso cambia hasta tu percepción de cómo tú ves las cosas cambia hasta literalmente este el elevar mi conciencia era lo que yo buscaba cuando cuando estaba en la religión cuando estaba en la religión yo sentía tú me entiendes uno siente este o por lo menos yo personalmente cuando sentía la presencia de Dios cuando estaba en la iglesia o lo que sea este pues yo pensaba que era Dios tú me entiendes que era el hombre allá arriba enviando enviando energía telepáticamente o kinestéticamente y pues lo sentía este pero no para mí Dios es mucho más interno que eso es mucho más personal que un tipo allá arriba enviando energía es simplemente crear conciencia y prestar más atención a la realidad y a lo que está detrás de a lo que está between the lines tú me entiendes a lo que está es ver la realidad como es y no como uno piensa que es y tener una experiencia este al tú hacer eso al tú crear conciencia y elevar tu conciencia y notar más detalles de lo que es la realidad al por por prestar a consecuencia de que estás prestando como atención este tú ves la realidad como es y no como piensas que empiezas a empiezas a tener experiencias este que experiencias que cualquier cualquier persona religiosa rápido pensaría que es que a consecuencia de del hombre allá arriba enviando o de Jesús tú me entiendes y todo eso tiene todo eso tiene su verdad porque Jesús yo pienso que es real que fue real este y quizás su presencia viva si es verdad que nosotros vivimos si es verdad que nuestro espíritu vive que yo pienso que sí yo pienso que sí pero el creer algo no cambia nada el punto de esto es tú tener tu propia experiencia de la verdad y y descubrir la verdad por ti mismo no es no es este depender de la verdad de otro es depender de tu creencia de la verdad de otro este para mí para mí ahí está la manipulación de la religión este cuando yo hablo de crear conciencia es simplemente de manifestar el real potencial humano que tenemos del que Jesús habló del que Buda habló del que Krishna habló de todos estos líderes espirituales hablaron de 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 esto de y en su manera verdad pero yo trato de yo trato de explicarlo en una forma que todo el mundo entiende en una forma científica en una forma que no que yo no esté asumiendo nada en una forma que te da a ti sentir que al igual que es posible para mí al igual que es posible para Jesús al igual que es posible para Buda es posible para ti porque es bien real el elevar tu conciencia el prestar más atención y ver la realidad con más con más profundidad esa es la palabra que estaba buscando ahorita no detalles ver más detalles pero me refería tienes una experiencia de la realidad más profunda y ahí es que para mí la gente piensa que están presenciando a Dios viste y para mí Dios es la realidad para mí Dios está en todo para mí Dios es mucho más de lo que dice la religión y es mucho más interno personal de lo que dice la religión y la experiencia nosotros tener la experiencia de Dios es mucho más accesible de lo que enseña la religión es mucho más accesible no se necesita iglesia no se necesita biblia no se necesita nada de eso se necesita tú prestar atención se necesita tú elevar tu conciencia prestar la atención para poder tener una experiencia más profunda de lo que es la realidad y lo y lo que es la naturaleza la real naturaleza detrás de la realidad cuál es la real naturaleza de nuestra conciencia y de la realidad este es un tema bien profundo pero y no diría complicado es complicado cuando no es complicado es complicado si lo intentas estudiar pero esto no es cuestión de estudiar nada ni de creer nada es cuestión de es cuestión de 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 observación es cuestión de 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 buscar la verdad dentro de ti dentro de tu propia experiencia de ver la realidad con más profundidad y poco a poco así te vas contestando tus propias preguntas y vas teniendo las experiencias que de las cuales gente como Jesús y Buda hablo pero en tu propia experiencia no tienes que creer no tienes que creer el libro y no es tu propia experiencia y ese es el punto y y en verdad hay diferentes niveles a eso a a elevar la conciencia el ser ser real con uno mismo por eso es la canción que solté dice dije hay diferentes hay diferentes niveles a esta mierda de ser real porque esa es la real no me entiende este es la verdad es la verdad y la meditación y elevar la conciencia te puede te puede llevar a los niveles más profundos de la realidad pero cada quien va a donde desee por lo menos puedes por lo menos adquirir este control sobre tus energías tus pensamientos y tus emociones eso ya es eso solo eso para mi ya era suficiente para yo empezar a meditar por eso yo empecé a meditar por porque tenía ansiedad me acuerdo empecé a meditar yo creo que fue en no me equivoco fue en 10 o 11 este y fue por ansiedad por diferentes factores la ansiedad venía de muchos diferentes factores sea la comida sea la escuela sea lo que sea en verdad hay miles de factores cientos de factores y por eso me llevó a buscar y buscar y buscar como poder ya yo para ese tiempo era ateo ya yo no sabía ni que creer yo no creía en la religión pero llegué a la meditación para aliviar mi estrés para aliviar mi ansiedad y para para buscar felicidad y ahí fue que al seguir buscando y buscando que esto de la meditación y seguir este educándome ahí encontré que es mucho más profundo de solo de solo llevarte te puede llevar mucho más lejos de solo llevarte a la felicidad y a la paz este pero si ustedes hagan su ustedes hagan su búsqueda ustedes busquen y aprendan y edúquense de este tema en verdad yo solo estoy dando mi verdad este yo solo estoy dando mi verdad de acuerdo a lo que he aprendido a través de estos pares de años en verdad llevo por lo menos llevo casi yo llevo 3 años por lo menos este en esta búsqueda en este camino de mejorarme y de buscar la verdad y de y de ponerme bien serio y me tomó mucho tiempo el estar dedicado como estoy y todavía me quedan más niveles de dedicación pero voy en buen camino no me no me no he ido contra mi palabra todavía en términos de fumar y de ser vegetariano y de seguir metiéndolo a la música y hacer los youtube eso es otra he seguido haciendo los youtube diarios este y si todo eso todo eso todo lo que estoy haciendo este es parte de manifestar mi visión y manifestar mi potencial mi real potencial como ser humano que es lo que deseo para todos ustedes y pues si hay diferentes niveles como dije esto de ser real y esto de dedicarse a la verdad este pero empieza donde estas busca tu busca tu respuesta busca tu contéstate tus preguntas y no dejes de buscar sigue tu intuición sigue tu corazón y que eso te va a llevar muy lejos no escuches a los demás en verdad no te dejes llevar por los demás por los demás no dependas de la opinión de nadie sino depende de tu intuición de tu corazón de lo que tú de lo que tú realmente quieres de esta vida y si lo que quieres está basado en la en las expectativas de otros o lo que otros consideran cool te vas a dar cuenta que eso no es tu intuición hablando eso no es lo que tú realmente quieres eso no es lo que realmente te va a hacer feliz seguir esas cosas que son basadas en las expectativas de otros o lo que otros consideran cool busca tu verdad y manifiestala a su potencial máximo a su máximo potencial estoy cabrón en verdad tengo que hacer más videos de estos en español porque es verdad lo que dijo este cabrón de Joey este este el pana mío pana mío de Puerto Rico me dijo que se me está olvidando o se me está yendo el acento este en español y dije que carajo si no no lo hablo casi pero es verdad en verdad no es solo el acento el acento a mí no me importa es que la fluidez se me va por no hablarlo porque yo casi no lo hablo en casa aquí hablando con mami mi hermana pero además de eso en el trabajo a veces con un par de compañeras pero la mayoría es inglés pero si los voy a hacer más seguido voy a hacerlos más seguido al menos uno a la semana por lo menos dos a la semana pero si ya me fui este muchas gracias por ver este vlog y y y si y si manos si haz los cambios que quieres hacer sigue tu sigue tu intuición y busca tu verdad y no dejes que nadie te no dejes que nadie te distraiga de tu visión de lo que tú quieres en esta vida te vas a agradecer luego nos vemos intuición that's the rhythm that I'm grooving with tell me what's your energy show me what you're moving with I ain't new to this I'm stupid the only real revolution happens right inside of you I said what good is taking over when we know what you gonna do the only real revolution happens right inside of you